Ramón Elgardo Matute, esta mañana 1 de mayo, ¿dónde te encuentras? Exactamente en el Boulevard Kennedy, aquí va a iniciar la marcha de los trabajadores del país Juan Carlos aglutinados en diferentes sindicatos y en diferentes organizaciones gremiales cuando ya tienen listos sus pancartas y listas, también todas las frases que van a utilizar los cánticos Juan Barahona, coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular Estamos en vivo esta mañana para TN5 Matutino, ¿qué tal? ¿todo listo? Sí, muchas gracias Todo listo, ya está llegando la gente, estamos concentrándonos aquí en la primera entrada de la Kennedy y aquí vamos a iniciar, concluyendo ahí en el Boulevard Juan Pablo II y hacemos un llamado a todos los capitalinos que vengan, que hagan presencia a esta movilización el día de hoy Día Internacional de los Trabajadores Esperamos pues estar saliendo aproximadamente a las 7, 7 y media de esta movilización donde estamos concentrándonos para concluir con un mensaje central de las tres centrales y el frente ahí en el Boulevard Juan Pablo II ¿Cuáles van a ser los pilares del mensaje que hoy ustedes como obreros van a trasladar al pueblo hondureño y al pueblo internacional este día de los trabajadores? Sí, tenemos en el mensaje demandas como es el respeto a la libre sindicalización, el respeto a la estabilidad laboral y la no venta de la soberanía la exigencia a una seguridad ciudadana para todos los hondureños estas son demandas que están planteadas en el mensaje central que han aprobado las tres centrales y el Frente Nacional de Resistencia Popular ¿Cómo está el movimiento sindical en el país en estos momentos, Juan Barahona? ¿Está unificado, está unido? ¿Aquí podríamos ver las tres centrales obreras desfilando, todas las organizaciones en un mismo sentir, en un mismo clamor? Estamos unidos y con esfuerzos serios de una sola central Si usted ve en las mantas, usted ve en las camisetas de los sindicatos el mensaje que estamos por una sola central hemos tenido plática ya las tres centrales y hemos acordado trabajar en conjunto para llegar a concluir con la organización de una central obrera única y esto es el ambiente en este primero de mayo, la unidad de las centrales obreras Gracias a Juan Barahona, coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular Aquí Juan Carlos están solicitando ajuste salarial en el Día de los Obreros Además que se cuide el patrimonio cultural, es nuestra identidad, dicen estas pancartas Otra dice no al aumento salarial selectivo, sino que se haga de una manera general y estricta o históricamente la misma protesta Todo está listo, Juan Carlos, las pancartas te repito, los gritos, las voces, los cantos y sin duda alguna también el ambiente que cada año los trabajadores del país alutinados en las diferentes organizaciones populares están listas ya para poder hacer estos desfiles desde el Boulevard Kennedy hasta terminar en el Boulevard Juan Pablo II Ahí al terminar en el Boulevard Juan Pablo II va a terminar esta marcha donde van a hacer el mensaje y donde van a terminar con todas estas actividades que han programado las tres centrales obreras aglutinadas también en el Frente Nacional de Resistencia Popular Más adelante Juan Carlos tendremos reacciones con otros dirigentes sindicales para hablar también de otros temas que sin duda alguna son importantes trasladarlos Juan Carlos Están llegando los diferentes sindicatos Me encuentro con Don Jimmy Sorto quien es el coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular Don Jimmy, ¿cómo van a estar estas movilizaciones? ¿Cuál va a ser el punto de inicio? ¿Hasta dónde van a llegar? Bueno, efectivamente ya está todo listo como usted está viendo atrás de nosotros ya aquí a inmediación del puente de nivel de aquí de Mega Plaza ya los compañeros están organizándose hay una enorme cantidad de compañeros que ya están llegando y estamos listos para elevar nuestra voz de protesta frente a todas las injusticias, frente a todas las desigualdades frente a la forma de mal gobierno que se está implementando ¿Cuál va a ser el recorrido? El recorrido pues de aquí avanzamos hacia el primer anillo de circunvalación luego doblamos a la izquierda hacia el mercado Dandy y de ahí tomamos las siete calles hasta llegar a la tercera avenida en contravía vamos a irnos por la tercera avenida hasta culminar en la Plaza de la Libertad o Parque Central como se le conoce anteriormente que nosotros le hemos ya bautizado como Plaza de la Libertad ¿Cuáles van a ser esas consignas específicas de aquí de la zona norte? Bueno, las consignas específicas son vamos a exigir que se derogue esa ley de empleo temporal que viene a cercenar los derechos que ya están tipificados en el Código del Trabajo y que el Código del Trabajo fue una conquista que se alcanzó en la gran huelga de 1954 y que hoy estamos cumpliendo un 60 aniversario exigir que baje el precio de los productos de la canasta básica de los combustibles sobre todo de la gasolina que decimos que el aumento de la gasolina al pueblo asesina y también exigir que esas cantidades millonarias que se están gastando en combatir la criminalidad realmente obtengan los resultados porque las políticas que se están implementando observamos nosotros que no están dando el resultado a pesar de las cantidades millonarias que se están gastando en combatir la inseguridad estas políticas neoliberales también las vamos a combatir así como la privatización de las empresas del Estado Ustedes han dicho que este no va a ser un día de celebración sino de protesta es un día realmente no de salir a celebrar aprovechamos este día realmente para darle a entender a don Juan Orlando Hernández que no es de esa forma dictatorial como va a sacar adelante nosotros tenemos una consigna que decimos aquí para una vida mejor no queremos un dictador Bueno, muchísimas gracias al profesor Jimmy Suerto por estas declaraciones y en las siguientes emisiones informativas Juan Carlos estaremos ampliando más sobre el ambiente que se vive aquí en San Pedro Sula Gracias Alejandra cuando son las 6 y 26 minutos de la mañana les saludamos nuevamente desde la ciudad de la Ceiba y nuestras disculpas al Auditorio Nacional por lo de vuelo aéreo que por una repetición que teníamos, una interferencia que teníamos en la transmisión cometimos este hierro, pero bueno, cajes del oficio Pero bien, aquí estamos en compañía de José Alfredo Jiménez es el presidente del sindicato más poderoso del litoral atlántico el SUTRAFCO en este primero de mayo, Día del Trabajador José Alfredo, ¿de dónde se inician las marchas y a qué hora? Bueno, buenos días Alejandra, en cabina pues nosotros iniciamos en la Fuente Luminosa como el año pasado y es bonito estar recordando que son los 60 años de lo que fue la gran huelga de 1954 ¿Qué sindicatos van a participar? Bueno, ya se reportaron alrededor de 35 en el sector bananero de lo que es Isleta, Coyole Central y el sector de Olanchito son 22 buses que ya están adelante de esa valla y van a llegar justo a tiempo para iniciar Si el año pasado hablábamos de 16 mil posiblemente este año estaríamos hablando de 20 mil obreros campesinos y toda la gente que nos estaría acompañando en lo que es esta movilización en la ceiba Bien, ¿y qué es en este día el tema más importante que van a tocar? Hay muchos temas, pero uno de los más importantes que es el principal es recordar esos 60 años y eso va a ser parte de la participación de SUTRASCO hablar sobre los 60 años de lo que ha sido la huelga del 54 y aquellos que iniciaron la huelga y todo lo que sucedió durante la huelga ¿Algún sobreviviente de esa huelga que pertenezca al SUTRASCO? Rápido Bueno, este es Eulalio Oliva, Andrés Víctor Artiles señores que han estado todavía dentro de todo este movimiento ¿Y aquí en la ceiba? Bueno, en la ceiba teníamos a Héctor Acosta pero ya murió y no tenemos más sobrevivientes Miguel Torres y algunos otros como el profesor que también participa los primeros de mayo Don Juan Blasa de Cardona pero ellos estuvieron, como les quisiera decir no dentro de las primeras filas por eso vamos a hablar y a decir los nombres de quienes fueron los que estuvieron Muchas gracias José Alfredo Jiménez Así están los preparativos de esta celebración del primero de mayo, Día del Trabajador en esta ciudad